Buenas noches, la idea de estos dos partidos fue la misma de los otros cuatro seguir mostrando jugadores, seguir probando y más allá del resultado y más allá de a veces el juego, porque el juego cuando cambias tantos jugadores a lo mejor no está, pero si está todo lo que dejaron en los 90 minutos se tiran de cabeza cada pelota, juegan toda la pelota como si fuera última así es difícil que te ganen, te pueden ganar, sí, es evidente y corregís un montón de cosas que no te da el trabajo o no te da tener un once el mismo once de todos los partidos nosotros privilegiamos eso porque debemos que todos los que están ahí ahora mismo que están felices, sepan que son parte de la selección es la única manera, que se pongan en la camiseta jueguen media hora, una hora 90 minutos, dos partidos, lo que sea cada uno ha tenido su oportunidad, a lo mejor algunos más, otros menos pero todos la tuvieron y los que vinieron otros tantos nos quedamos con las ganas de llamar prácticamente pero bueno, lo que creo que hicimos fue correcto desde nuestro punto de vista y estamos contentos